¿Qué tal amigos de Previsión? Estamos aquí con Ricardo, realmente un peleador de la UFC, México-Cubano. Realmente una combinación tremenda, como dicen, porque sabemos la técnica del cubano, pero también cómo le gusta al mexicano ir adelante en las peleas. Definitivamente es un peleador que enseña eso. Platícanos un poquito de eso que te ha ayudado a ti como tu persona y tu estilo de pelear. Bueno, mi estilo de pelear es una combinación de los dos. Tú sabes que a los cubanos les gusta mover mucho, si no estás tirando, están moviendo. A mí me gusta mover mucho también en mis peleas, usar ángulos. Pero al lado mexicano, tú sabes que les encanta meterse para adentro y tirar al cuerpo y yo me encanta hacer eso también. La pelea de Caín Velázquez es una gran pelea especialmente para los como los mexicanos, queremos un campeón en la UFC también. Platícanos, ¿cómo ves tú esta pelea? ¿Qué va a pasar contra Texas? ¿Se va a repetir igual como la primera? Yo creo que lo mismo va a pasar. Caín Velázquez es un guerrero, es un salvaje y creo que va a ganar en la misma manera que ganó antes. Vienes de una gran victoria sobre Aero. ¿Cuándo vemos una vez más a Ricardo en el tablo? El 6 de julio yo voy a estar peleando aquí en el NGN contra el Korean Zombie. Yo creo que voy a usar mi lucha porque él no ha peleado contra un luchador como yo. Yo no estoy practicando solo un estilo de ese deporte. Si tú quieres ganar, si tú quieres ser campeón, tú tienes que practicar todo. Yo solo pido esto. ¿De qué esperamos de ver de Ricardo en el octágono contra el Korean Zombie? Van a ver una pelea sangriente, una guerra entre dos guerreros y la persona que preparó más va a ganar. Yo creo que va a ser yo. Gracias Ricardo por tu tiempo. Un placer estar en Veravisan contigo. Muchas gracias.